Una familia perdió todo tras el incendio de su hogar en el sector de Caña de Azúcar. El fuego inició en un colchón, así lo comentó la señora Viviana, quien también explicó que su hijo sufrió quemaduras en sus brazos. Ella mostró ante nuestras cámaras que se encuentra la vivienda en pérdida total. En dicha residencia viven tres personas y al momento del incendio había dos menores de edad. Entonces empezó con el cuarto de mi hijo con un colchón que agarró candela horriblemente. Yo salí como cosa de Dios y mi hijo sacó el colchón hacia acá, hacia el patio y fue cuando emprendió y se encendió todo lo que ustedes están viendo y se quemó mi hijo. Sus brazos están quemados, delicados. Bueno, y todo lo que ustedes están viendo, toda la parte del aire, desde la casa, el techo completo, todo eso es pérdida, todo. Bueno, estamos en espera de que los entes gubernamentales, la alcaldía, la gobernación se pronuncie y nos den. Pues nosotros realmente no estamos pidiendo que nos regalen, sino que por lo menos nos den el apoyo moral, el apoyo de material para nosotros rehacer la vivienda.